A mí, Alberto, o más conocido aquí en este mundillo como Poker988, me encantaría un día probar los hacks. Que a ti no te encantaría jugarte una partidita de risas conmigo, incluso hacer un opening de más de 500 dólares y todo lo que ganemos sea para ti. Tenéis en la descripción de este vídeo SkinClub que además de daros un 15% de bonus, tenéis el mayor evento de la historia de SkinClub. Link en la descripción. Bar Boys, bienvenidos a un nuevo vídeo, siguiente episodio de la serie de los malditos hackers de Counter-Strike. Resulta que el último vídeo, como siempre digo que si son muy apoyados, se viene un nuevo vídeo. Este vídeo está por minutos, literalmente por minutos, porque el último vídeo cumplió los 15.000 me gustan las primeras 24 horas cuando llevábamos 23 horas y 50 minutos. Lo que quiere decir que es muy posible que este sea el último vídeo de hackers de Counter-Strike desde que se filtró el código del juego. A no ser de que todo el mundo que esté viendo este vídeo deje su me gusta y esté suscrito al canal. En ese caso habrá otro. Pero bueno, vamos a centrarnos. Hemos visto cosas nuevas referente a hackers desde que se filtró el código del juego. Es verdad que hemos visto un tío que no le afectaban las balas. Es verdad que en otro episodio me cayó un cuchillo. Es decir, ha sido una serie que nos ha llenado por todos los lados. Pero falta esa guindilla. Falta la guindilla, el pastel, la que digamos, Dios, esto sí. No hemos visto ningún tío volando, no hemos visto ningún bazooka, no hemos visto un tío con 100.000 de dinero. No, no hemos visto cosas raras. Hemos visto hackers, hackers y más hackers. ¿Qué ha pasado? Tanto con el susto de la filtración del código, luego resulta que todo es normal. Bueno, vamos al Overwatch, a ver qué es lo que nos encontramos. Lo dicho, chavales, 15.000 me gustan las primeras 24 horas. 24 horas. Sé que es un tiempo reducido, pero coño, es un día. El vídeo lo vais a ver, 70.000, 80.000 personas, 100.000, no lo sé. Pero tenéis que darle, inferno competitivo. Vamos al lío. Un tío haciendo bunny hop. Un bunny hop no está mal hecho, pero es tan perfecto que obviamente lleva, ya está. O sea, en ronda 1, ya podemos decir que este tío lleva script. Va en oscob. Va en oscob y la mira va a la cabeza. Susto, eh. Lo del bunny hop es un canteo, eh. Yo no entiendo... Su cablía. Yo no entiendo cómo le... Vale, bueno, pues ya está. O sea, ya está. Ya está. Ronda 1 salimos de dudas, chavales. Lleva otro tipo de hacks. Lleva einhack y lleva wallhack. O sea, lleva de todo. Va cargadísimo. El día que está serie, míralo. Nada, va del tirón a por él. Te quedan tres balas, suficiente para volarte. La da al de arriba queriendo darle al de abajo. Slow motion. Ya está, ya lo habéis visto. Pues eso, ya hemos salido de dudas, ¿no? Claramente, y con ese pique al de abajo. Lo del bunny hop, yo no entiendo por qué en el calentamiento lo hacen. O sea, ¿veis que no necesitan ni hacer curvas para coger velocidad? Hasta en las escaleras subiendo, que es literalmente imposible. A ver, yo voy a decir una cosa. Para todos aquellos que hasta este momento seguíais pensando, no, si es que yo creo que póker exagera. Bueno, pues ya. Espero que después de esto, seáis conscientes. Que le está metiendo otra vez, tío. Es un canteo, pero... ¡Oh! Corta, corta un poco. Un trago de agua o algo. Me voy a acabar desmayando en este vídeo. Nada, los lleva bien configurados, ¿eh? O sea, va a mochas. Míralo. A no scope también. Bueno, lo que la chola mira. Ahí piqueando a uno, disparando al otro. Esto es de locos. Bueno, primera ronda, mapa de inferno. Parece ser que todos van B porque dicen, bueno, solo está el punto de B. En el de A no van a ir, por lógica. Pues toma, pa, por inútiles. Pero claro, como va haciendo Benny Hop. ¿Veis cómo adelanta la gente que va corriendo? A ver, la segunda no me sorprende. Hacks normales. La primera haciendo, guau, o sea... Inútil. Es que además, guau, guau, como se le clava en la mira, ¿eh? Qué puta locura, chaval. Ya me... Ay, qué fail. Qué abuelo. Es un abuelo, tío. O sea, van a ganar la partida porque llevan chetos. Pero esta gente no se merece ganar nada. Ni el pan de cada día. Hostia. Pues nada. Un ace. Un ace de mochas corriendo como un enfermo haciendo bunny hop. ¡Ja! Bueno, ronda 2. El sospechoso decide, en vez de comprarse cualquier cosa... Hostia, le clava la mira, pero del tirón en la cabeza. Le suda la polla. Eso es nuevo, lo de arriba. ¡Eh! ¿Qué es eso de flasheado a través de un humo? Que acaban de poner... O sea... Es nuevo completamente. What the fuck? Bueno, nada. Pues en dos rondas nueve... ¿Recordáis aquella magnífica serie que teníamos en el canal de Kill the Hacker por caja? Demos gracias que la cancelé hace tiempo porque era un puto pozo. Pero bueno, van entrando y saliendo series de mi canal y he cambiado esa por 200 cajas a la semana, ¿eh, cracks? Cago en la puta, tío. De verdad te lo digo. Esto es lamentable. ¿Cuántas cajas de Bravo me habrá tocado abrir? No lo sé. No lo sé ni lo quiero saber hasta que no llegue el día que me toque grabarlo y mire los likes y diga... ¡Dios! Es una serie en la que por cada mil me gusta abrir una caja Bravo que cuesta 27 pavos ahora mismo. ¡Sin mira! ¡Oye, que han metido cosas nuevas! O sea, te marcas y disparas a través del humo. Te marcas y disparas flasheado. Te marca si disparas sin apuntar, sin mira. Y siguiente ronda. Pues nada. Once petardos en tres rondas. En la primera unéis. En la segunda... ¡Uy! Cuidado con eso. A mí no me gusta, ¿eh? Es sospechoso. Esas cositas lo haces en tu casa y solo. Aquí, en competi. No jodas. No nos toquemos los huevos entre nosotros. Que nos tenemos que llevar bien. Ya que te voy a reportar y vas a perder la cuenta. Bueno, por lo menos lo bueno que tiene esto es que no tiene una peonza. No estamos mirando al suelo todo el rato. Por lo menos disfrutamos de lo que es un hacker. Si es que se puede disfrutar algo... Ya sabéis que a mí personalmente me encanta ver los hackers, tío. Es algo que yo obviamente no puedo hacer. Y tampoco sé si quiero. No sé. Hostia, bro. A través de un humo, a través de una puerta y en la cabeza. O sea, te marca todo. Toma. Para que vuelvas. Crack. Lleva tres. Y le queda uno que está en punto de B. Se ha ido por C, ¿eh? El tío debe llevar wallhack porque va corriendo por el mapa. Y tampoco inspecciona todo. O sea, con ir corriendo él sabe lo que hay. Margarita se pira la partida. Margarita dice, aquí no me coláis, no me pilláis. Yo salgo por patas. Y se vuela flauta al último. Bueno, de momento no hemos visto nada raro fuera de lo que son los chetos normales. Wallhack, aimhack. Otro tipo de hacks como el bunnyhop. Lo típico. Bueno, vamos a ver. Vórtice a la derecha. Ahí va Kiwi. Es un bot. No tiene órdenes, ¿no? Va en línea recta. Hasta que encuentra a alguien y se queda parado. Vale. Sin mira. También. O sea, le marcan cosas muy raras. ¿Cómo se le clava la mira en la cabeza? Por favor, cabala lenta en eso. Es vastísimo, eh. Bueno, ya el otro ya sabe dónde está. Es lo que os digo. Lleva un wallhack. Ay. Bueno. Como fallo con... Con... Como falla con la... Como falla con la matapatos. Pero salga la dígale. Sí, era eso. No me salía el auto, ¿no? Es que además no le da ni matapatos. Va volando. ¿Cómo se le clava la mira, tío? Es que es acojonante. A ver. Yo siempre lo he dicho. A mí personalmente me gustaría probar los hacks. Probarlos. Pero obviamente en una partida donde no afecta a nadie. En una partida privada con tus colegas. Para ver de lo que eres capaz. Nosotros siempre estamos acostumbrados. Bueno, eso es el wombo combo. A través de un humo. Sin ver. Bueno. Trampas de precisión demostrado más allá. Trampas de visión demostrado más allá. Otro tipo de trampas demostrado más allá. Vamos. Que el hack le ha hecho el día de hoy hasta la comida. Conducta molesta. Pero as insuficientes. ¿Hemos descubierto América? No. No hemos visto nada. Tengo dinero para abrir una cápsula. Estoy a la rutina. Me quedo siempre sin dinero. No sé cómo lo hago. En cada uno de los vídeos pierdo el poco dinero que me queda. Esto es de locos. Voy a acabar debajo de un puente. Peleándome con el mendigo que esté debajo del puente. Por el mejor sitio debajo del puente. Viva los puentes. O tía. A mí. Alberto. O más conocido aquí en este mundillo. Como Poker988. Me encantaría un día probar los hacks. Pero probar los hacks. No en plan meterme en una competi. Abusar de ellos. Matar a todo el mundo. No. Probar los hacks. En una partida privada. Con mis colegas. Ver cómo funcionan. Ver la inmensa. Es que es de locos, tío. Te dan una absoluta superioridad al rival bestial. Por eso digo que a mí me encantaría. Pero. También digo. Que odio. Que los hackers se utilicen para joder partidas. Para subir rango. Para bustear cuentas. Para robar cuentas y utilizar hacks. Robar. Es decir. Todo lo negativo de los hacks. Lo odio. Pero como digo. Y os lo digo honestamente. A mí me encantaría probar los hacks. En una partida privada. Con mis colegas. Y siempre hemos visto en estas partidas. Gente muy mala. Jugando con hacks. Todavía no he visto un pro. Jugando con hacks. Es verdad que los hay. ¿No? Que ya hemos visto algunos clips. De algunos pros. Que utilizan los hacks. Se nota bastante. Pero bueno. Siempre vemos gente muy mala. Pero. En un jugador que lleva muchas horas. Que sabe cómo funciona el juego. Qué ventaja te da. O sea. Tiene que ser de locos. De locos. Bueno. Vamos al siguiente Overwatch. A ver si nos encontramos ya el puto bazooka. Examinamos las pruebas. Vamos con el segundo Overwatch. Donde por supuesto. Se va a venir el Titanic. ¿Qué traeis el Titanic? Bueno. Si hay alguien que ha pillado el código del juego. Que puede modificar todo. Otra vez calentamiento. O sea. Ya está reportado en el calentamiento. Wow. Manati. Te ha metido sin mira. Te ha metido un no scope. Ah. Bueno. Claro. Ya no solo vale. Para cuando tú juegas en primera persona. Y ver lo que estás haciendo. Sino para cuando te matan. Que te matan flaseado. A través. Sin mira. Eso. Y a través de un humo. Eso sería la hostia. Bueno. Pues ya está. No tiene. Nada. Él lo oye. ¿No? A través de siete puertas. Y cuarenta y siete millones de metros. Y va haciendo Manati un bunny hop. Bastante fuerte. Yo creo que Manati del otro equipo. Los tienes más. Mal. 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 Manati. O sea. Sospechoso. Manati. No sé lo que pasa. Mal configurados. Amigo. Has metido siete balas a la cabeza. No le has dado ninguna. Te están pegando. Vale. Está parado configurando. Comienza la ronda. Lo que os decía. Creo que nunca lo he contado. Pero cuando tú. Empiezas en la partida. De overwatch. Lleva peonza. Uno lleva peonza. Manati lleva peonza. Si lo solemos. Lo solemos. Y con esto como pano. Inútil. Wow. Ya está. Se acabó la tontería. Vale. Pues bueno. Aprovechando esto. Lo que os decía. Cuando vosotros expectáis un overwatch. Cuando los veis en mi canal. Es importante que os lo cuente. Porque esto no lo sabéis. Y coño. Veis bastantes vídeos de overwatch. ¿Qué pasa? Si nosotros empezamos expectando. En la ronda de calentamiento. Cuando todavía quedan tres minutos. Para empezar la partida. Es que el hacker. O supuesto sospechoso. Ha sido reportado. En ese momento. Nunca vas a expectar una partida. Antes de que comience. Si nadie lo ha reportado en el calentamiento. O sea. Cuando empieza una partida. En calentamiento. Ya reportado. Es porque ese tío va a ir más cargado. Que mi prima. Nadie reporta en el calentamiento. Bueno. Bueno chavales. Yo sé que vosotros me queréis. He leído durante muchísimo tiempo. Muchísimos comentarios de overwatch. Y sé que lo que son las peonzas. Como tal. Estamos todos un poquito hasta los huevos. Así que con vuestro permiso. Vamos a poner la típica canción. De fucking flying. Y que se tenga la velocidad extrema. Este está reportado por todo. Ya está. Se ha acabado. Me encanta. Hostia que rápido chaval. Venga. Trampas de precisión. Demostrado más allá. Trampas de visión. Demostrado más allá. Otro tipo de trampas. Demostrado más allá. Conducta molesta. Pruebas insuficientes. Wow. Vamos a ver un tercer overwatch hoy. Pues me encantaría. Aunque también me encantaría abrir estas cajitas que tengo aquí. Si me cae. Otro cuchillo. Es de locos. Puedo abrir... Ocho tirando a mucho. Nueve. Venga. Bien. Chavales. Cajas de suscriptores. Voy a abrir las nueve. Por una vez. En la historia de la humanidad. Os voy a dejar en la descripción de este vídeo. Mi link de tradeo. El cual me podéis mandar cajas. Pero como siempre digo. Los que aparecéis en los vídeos. Son los que me mandáis cajas que son un poco más caras. Que cuestan medio pavo. Más o menos. De medio euro para arriba. Porque es que si tengo que abrir todas las que me mandáis. Cuidao el sustito. Así que he sacado todas estas. Para abrirlas hoy. Si me cae un cuchillo. Me rapo la cabeza. Abrimos contenedor. Caja croma 3. La primera. No son buenas cajas. También os lo digo. Pero bueno. Un cuchillardo aquí sería la puta hostia. Uff. XM1014. Vamos a abrir una de croma 2 ahora. Tenemos por aquí la hiper bestia. Es el único arma que cuesta bastante con la simiesco. La piloto de neón es una mierda. Pero lo bueno de la caja croma. Es que te puede caer un petardo. Un petardo que te quedas loco. Bueno. De dos. Dos moradas. No está mal para un contrato. Está guay. Por favor. Wow. Es que si veo algo amarillo. Me da un infartito. Con lo de la serie. Ya tenemos el Overwatch. Por cierto. Lo acabo de ver. Con la serie esta que tenemos todos los miércoles. Recordaros que cuantos más me gusta haya en ese vídeo. Más cajas me tengo que abrir para el miércoles que viene. Así que. Espabilemo. Desde que hago esa serie no abro más cajas. Es que si no. Ya la pobreza. Lo del mendigo. Pues eso. A hostias en breves. Cuchillo. Uy. ¿Algo? Nada. Un AK. Hombre. Con esta track cuesta bastante. Amenón. Amenón. Un un en. Pasan muchas rosas. ¡Ojo! Está track. ¡Ay! Hala que reventada. Está reventadísima. Coño. Escúchame. De ocho cajas. Sacan una rosa. Superamos la media. Para todos aquellos que no queréis hacer esta estampada. Dame algo amarillo y me callo. Para todos aquellos que no queréis hacer esta estampada. Tenéis en la descripción del vídeo. Skinclap. 15% de bonos. Y además entráis en el sorteo. De un cuchillo talón. Mármol desteñido. Como esta puta vaina. De hecho, no es como esta puta vaina. Es este. Este. Recién fabricado, por cierto. Bueno, vamos al tercer Overwatch. A ver qué es lo que nos encontramos. ¡Ojo al susto! Yo siempre hago la misma intro. Muy buenas a todos, chicos y chicas. ¿Qué tal? Soy Poker y ¿cómo estáis? Me lo acabo de inventar. Pero siempre os pregunto qué tal estáis. ¿Qué día me vais a preguntar cómo estoy? Pregunto, ¿eh? Igual tengo mis problemas también. ¿Y qué? A mí nadie me pregunta, macho. Como os decía antes. Partía en calentamiento. Ya estamos expectando. ¿Qué quiere decir? Que el tío va cargado. Seguro. Está parado ahora mismo. Vale. Comienza la partida. Ronda. Primera. De caché. Lado terror. El sospechoso disparado. ¿Dónde está? Os acaban de hacer una barbarie. Os han reventado a los cinco y no habéis matado a nadie. Cuidado. Se queda parado. Por primera vez su madre le dice... Hijo, es la hora de comer. A poner la mesa. Y el chaval ha tenido que parar. Pero a poner la mesa solo se va una vez. Sí, se queda otra vez parado. Huele a mierda. Huele a mierda. Bueno. Nada. O sea... Hace pre-fire. Pero los falla. Me gusta. Lo que quiero decir que es muy posible que este tío lleve wallhack. Pero no lleve a einhack. Vamos a ver la gran diferencia de jugar con wallhack a einhack. Casi todos los vídeos que hemos visto de Overwatch llevaban a einhack. Apuntar directamente a la cabeza. Este no lo lleva. Pero claramente lleva a wallhack, ¿eh? Y... Escúchame. Los del otro equipo. Ronda 3 con ovp. Pero ¿cómo que ronda 3? ¿Qué ha pasado en la 2? No me he enterado de la 2. ¿Qué ha pasado en la 2? Bueno. Flipa. Me parto la polla. A ver. Vamos a ver. Este tío está en Overwatch sospechoso por utilizar hacks o por molestar en la partida. ¿Sabéis lo que ha hecho este tío? Conducta molesta. Las pruebas que ha revisado serían juzgadas por cualquier miembro razonable de la comunidad de Counter Strike. Como clara demostración de que el sospechoso mostró un comportamiento perjudicial, anticompetitivo o antisocial. Por ejemplo, estorbando deliberadamente a los compañeros de equipo, tratando de herirlos o ser herido por ellos, no participando durante un largo periodo o perdiendo a propósito la partida. Demostrado más allá. ¿Por qué? Porque este tío se ha pirado de la partida, no participando durante un largo periodo. Es la primera vez que me toca un Overwatch después de tanto tiempo que el sospechoso se pira de la partida en ronda 4. Hijo de puta. Ha sido reportado por eso. Otro tipo de trampas. Probas insuficientes. Trampas de visión. Como he dicho en la partida, yo creo que este tío sí que llevaba. Pero no es por lo que está reportado. No nos ha dado tampoco pruebas. Ha hecho un par de pre-flyers un poco random, pero puede ser que los escuchaba. Puede ser que tenga unos reflejos de adolescente de la hostia, pruebas insuficientes. Y trampas de precisión, pruebas insuficientes. Así que enviamos veredicto. Por aquí se queda el vídeo. Recordaros que para que haya nuevo episodio tenéis que estar todos suscritos. Y todo el mundo dejar me gusta porque hoy llegamos a los 15.000 me gusta en las primeras 24 horas. Bueno, vamos. ¡Nos vemos! Y hasta la próxima, amigos. Skin Club Descripción. ¡Suscríbete al canal!